Muy buenas a todos y todas y bienvenidos A un nuevo vídeo En este caso vamos a continuar nuestra aventura de Pokémon Y Por aquí vamos Voy a serte sincero, aunque soy guapo y rico Sentido de la orientación no tengo mucho Pues tío, por ahí tienes la salida, ¿sabes? Por ahí Así que ya está saliendo, venga Pero tío, no te quedes ahí parado Muévete Nada, esta gente no me hace nunca caso En fin Vale, me sale un solo sis Pues es bastante peligroso poner a un Pokémon de tipo lucha delante de un psíquico Pero bueno, como podemos escapar pues no importa demasiado Vamos a subir por aquí arriba a ver qué hay Anda, un objeto, qué bien Un Anidobol, vale Nos sirve para capturar Pokémon Que tienen menos nivel que nosotros Así que está muy bien Si queremos capturar Pokémon de menor nivel Pero como aquí ya capturamos a Mr. Mime Si mal no recuerdo Pues no hay nada que hacer aquí dentro Aquí hay algún objeto Creo que por aquí ya anduve Vale, igual conviene ponerse un repelente Porque nos van a estar saliendo Pokémon Así que voy a la bolsa Y a ver dónde están los repelentes Ah, aquí Perfecto Así mejor Y nos evitamos pues problemas de no poder escapar Y todas esas chorradas Vale, bueno No aparece un Pokémon Pero los que están por ahí Sí que te pueden atacar Así que eso Contra esto no puedes hacer nada ¿Qué le vamos a hacer? Arruma, come, hace Cuidadín Esto es un problema Voy a cambiar de Pokémon por si acaso No vaya a ser que nos llevemos un disgusto Ya al principio del episodio Vamos a cambiar a Gumón Y a ver si con él podemos escapar al menos Ahí está nuestro Gumón Vale, aquí hay una tía que quiere pelear Vamos a ver qué objetos hay por aquí Ese lo podemos pillar Vale, me pregunto si por aquí habrá más cositas Es que por aquí, por esta cueva Podemos activar el Zahorí A ver si encontramos algo A todo esto Creo que no lo seleccione, ¿verdad? Zahorí Y qué más tenemos El mapa Bueno Bueno, esto Tal cual Y el repartir experiencia Lo apagamos Que ya lo subí al nivel Que quería Que por cierto No os he enseñado el equipo Pues nada Vamos a ver al equipo Aquí los tenemos A todos Creo si mal no recuerdo Que los metí en el último episodio Pero No llegamos a ver la pinta Que tenían, ¿verdad? Pues nada Aquí tenemos a nuestro Musculitos Tirunt Agumón Silfidebo Idrebo Y Plantebo Esos son No los había enseñado Ahí tenéis los movimientos Para verlos Pues eso Pausáis el vídeo y tal Y podéis Ver las características Del Pokémon Vale Esta pelea es obligatoria Es que no iba a colar Que nos Escapáramos Si es que Estaba mirando al espejo Y nos ve a través del espejo Y bueno Ya me entendéis Dicen que soy guay Pero yo simplemente Adoro a mis Pokémon Pues a ver si es verdad Y nos lo demuestras peleando Chavalita Vale Saca un Doduo Y pues Vamos a tener que cambiar Vamos a Sacar a nuestro Pokémon Pokémoncito De agua Vale Me hace alboroto Que no me quita Casi nada Y le voy a meter Un Rayo Aurora Que se va a cagar Por la pata abajo Toma ya Una cosa Me tengo que plantear Lo de Helioptile Bueno Ahora si que cambiamos Me tengo que plantear Quizá Cambiar de O sea Cambiar no Lo diré Joder Quiero decir Lo de Los Pokémon Lo de amar A los Pokémon Coño Lo de El parque este Que los Tienes que cuidar Y eso Y te Te hacen Diferentes cosas En los combates No sé si me explico Bueno Yo ya Yo ya Me entiendo Solo Hostia Ahora ha cambiado Un Pokémon De tipo Hada Así que Con esa Sanda La tía Pues nada Si Hada Quiere Hada Le voy a dar Encanto Que me baja El ataque Bueno Pues No sé que es mejor Si es rapidez O Ataque rápido Yo creo que es rapidez ¿No? Bueno Le quitamos Un poquito Vale Nos sigue bajando El ataque Bueno Mientras no me baje La defensa Y no me ataque Pues ni tan mal Porque al final Con paciencia Y saliva Pues se Se lo Derrotaré Me hace golpe Cabeza Que me quita Prácticamente Nada Vale Hemos ganado Bastante experiencia Lo cual está bien Y ahora vuelve a sacar A Helioptile Con lo cual Nosotros podemos Sacar a Tyrund Vale Pues A este Helioptile Le queda Nada y menos Así que Vamos a Hacerle un Mordisquito Aunque bueno Igual me paraliza Espero que no Pero Pero no sé Vale Pues se ve Que no me ha paralizado Lo cual está muy bien Bien Pues Hala A tomar por saco De equipo Chavala Quédate Quédate ahí Mirándote En el En el espejo Vale No puedo bajar Por aquí Por ahí sí Pero Si voy a usar Otro repelente Vale Por aquí Está lo de fuerza Vamos a tener Que bajar Entonces Esto me recuerda Esta cueva Me recuerda A la Cueva Electrorroca Que aparece En Pokémon Si están Sanos Avanza Si están Pachuchos Descansa Oh Gracias Que eso Que esta cueva Me recuerda A la Cueva Electrorroca Que vemos En Pokémon Blanco y negro Creo que era Si blanco y negro Vamos a Andar por aquí Vamos a subir Cogemos el objeto Que es un cinturón negro Lo cual viene bien Que por cierto No les he equipado Objetos a mis Pokémon Y no sería Ninguna tontería Hacerlo Vale Quería evitarla Pero bueno He dejado a mi novio Un poco más atrás Y he venido hasta aquí Por mi cuenta Está súper pija Vestida Metida aquí En una cueva Vale Me saca un Nidorina Pues vamos con Un Golpe Karate Vale Le quito poco No ha sido buena idea Lo del golpe Karate Me quita dos peces Otros dos Otros dos A que me hacen Los cinco golpes Si Vale A ver el desarme Cuanto le quita Por curiosidad Vale Le quita bastante más Perfecto Doble patada Me hace dos golpes Y ya Vale Otro desarme Golpes Furia me hace Uno Dos Vale Dos golpes Menos mal Aunque bueno Aunque me hubiera hecho cinco Pues tampoco me quitaba demasiado Pero Mejor dos que cinco Y la turista Con suelo Se va Para el suelo ¿Eh? Lo pilláis ¿no? En fin Me voy a callar Vaya Si que eres fuerte Casi tanto como el guapo De mi novio Le he puesto un poco Dos de trabelo Pero en fin Ah Mira quien está aquí Oye Calm Si usas destello Los pokémons salvajes No te molestaran tanto Oh Gracias Una MT Que Igual No utilizo Aunque bueno Vamos a ver Si alguien Puede Aprender destello Porque Creo recordar Que en alguna cueva Si que se necesitaba El destello Así que A ver Vamos a ver Que puede olvidar Nuestro Silveon Tiene beso drenaje Rapidez Ataque rápido Y destello Pues igual le quito El ataque rápido ¿Eh? Porque el campo de niebla Me puede venir bien Para futuros combates En los que pueda haber Cambios de estado Y tal Lo que no sé Si con el campo De niebla Cuando Tu pokémon Ya tiene un cambio De estado Y tu metes el campo Se quita ese estado O El estado Se mantiene Yo creo que se quita ¿No? Bueno En fin Ya lo descubrieron Más adelante Pues eso De momento Le enseñamos Destello Y A ver Aquí realmente No hace falta Usar destello ¿Verdad? Pero O si No Bueno Si me lo ha dado Será para algo Entonces Si que Si que funciona Por lo que veo A ver Ah vale O sea Que lo que hace Es ampliarte El campo De visión No está mal Cuerda huida Esta cueva Me parece Que se ve en 3D Lo voy a comprobar Un momento Ah pues no No Es que En este juego Hay zonas concretas Que se ven en 3D Por eso Lo Preguntaba Vale El repelente Ha dejado De surtir Efecto Vamos a usar Otro Si Nos saltamos A este Karateka Contra este Vamos a tener Que pelear Si o si Y creo Que es un psíquico Así que Vamos a poner A Tirunt Por ejemplo Desde tiempos inmemoriales Los espejos Siempre se han considerado Objetos misteriosos Y con el poder De los mismos Te voy a dar Tal repaso Que no te va a reconocer Ni tu reflejo Que poético El chico El medium Claudio Saca Chaimekau Chaimekau Tengo mordisco Aquí para hacerle Y me lo cargo De un golpe Perfecto Vale Y el tirunte Este no tenía Mote Se ve que no me acordé De ponérselo En fin Vamos a continuar Con este Nos saca un golet Y pues eso Hasta luego golet Que ver más bien En tu pokeball Maldición Tal y como dicen No juzgues Un espejo Por el marco O Así era el dicho Creo Vale Igual nos saltamos A este O que Vale Me ataca un pokemon Desde el techo Que será un Uno de estos Si Ya me lo esperaba Que pokemon Si no Se va a colgar En el techo Bueno Un zubat Podría Pero este También Si vamos El bubat Este Es la La forma Digamos Que es el El zubat De calos O sea De calos De teselia Vaya Hiper poción Perfecto Me alegra Haber conseguido Una hiper poción Y esto Es un combate Doble Que Pues 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 Si que puedo Hacer el combate Doble Pero cuidado Voy a intentar Pelear solo Con este Primero Venga Tú también Te vamos A hacer Partícipe De nuestra Dicha Espero que No sea Contra Los dos Pero Si Tenía que ser Contra Los dos En fin Espero que Estos dos No me den Demasiados Problemas Vale Con el Vespiquen Hay que tener Cuidado Porque es De tipo Volador Así que Vamos a Hacerle Un cola Dragón A Vespiquen Y vamos A cambiar A Tirun Por lo que Pueda pasar Y a quien Metemos Pues a Agumon Por ejemplo Ahí está Nuestro Agumon Lo que Creo que No tengo Son ataques De estos Que Atacan A dos Pokémon A la vez Joya De luz A quien Vale A este Bueno Le quita Bastante Y la Cola Dragón Veo Que le quita Poco Que le Hacemos Pues Vamos Con Mordisco Por ejemplo Y le Hacemos Colmillo Igneo Y así Nos quitamos Al problemático De encima Perfecto Vale Agumon También Sube Al 31 Perfecto Musculitos Al 30 Guay Y Tirunt Usamos Disco Y Bien Perfecto Nos lo Cargamos Vale Pues Combate Doble Que hemos Superado Sin problemas Aunque Ya hemos Perdido Lo importante Es participar Sigo Reposando De felicidad Yo también Supongo Bueno Pues Ahí os Quedáis Ahí hay Otro Vamos A coger El objeto Vale Pero a ese Entrenador Me lo Puedo Me lo Puedo Saltar No Bueno Aunque Hay Cositas Aquí Para Explorar Igual Voy a Poner A A Quien Pongo A Musculitos Por Ejemplo Lo Voy a Poner Lo Que Pasa Que Es Un Psíquico Uno De Estos Vamos Con Con Silveon En Primer Lugar Es Es que Quiero Explorar Esta Parte De La Cueva Que Ahora Iremos Después Antes De Acabar El Episodio Y Luego Ya En El Siguiente Subimos Arriba Y Ya Salimos Fuera Vale Me saca Un Absol Bueno Perfecto Perfecto Porque Te Te Vas A Comer Un Ataque De Tipo Hada Como Está Mandado Y Nos Lo Cargamos Enterito Perfecto Todo Ha Salido A Perdir De Boca La Verdad Encima Sube De Nivel Lo Cual Está Muy Bien Vale Va A Sacar A Piercing Piercing Digo Pinsir Vamos Con Hidrebo Ahí Está Saca El Pinsir Y Le Vamos A Hacer El Hydro Pulse Bueno Que Creo Que No Se Dice Así En Inglés Pero Dejadme Vale Bueno Le Quita Bastante Poco Vamos A Hacerle Un Rayo Aurora A Ver Si Le Quitamos Algo Más O Parecido Y Casi Nos Lo Cargamos Vale Pues Con un Ataque Rápido Se va Para El Suelo A Que Si Vale Se Llamaba Eugenio Menuda Bajal Las Ha Entrado A Mis Pokémon Pero Es Colpa Mía Que No He Estado A La Altura Saben Aquel Que Dio Que Va Un Entrenador Pokémon Bueno No Se No Se Me Ocurre Ningún Chiste De Eugenio Sobre Pokémon En Fin Así Que Hay más Para Abajo Bueno No La Voy a Explorar Igual En El Siguiente Capítulo No Pero Es Que Quiero Avanzar En La Siguiente Ciudad Bueno La Parte De Abajo De La Cueva Ya La Exploraré Y Nada En El Próximo Capítulo Pues Básicamente Lo Que Haré Será Vale Esta Parte Ah Vale Es Para Bajar A Esa Parte De La Cueva Nada Pues Si Quiero Usar Otro Repelente Vale Y Aquí Está Ya La Salida De La Cueva A Todo Esto Alguno De Los Míos Tiene Fuerza Porque Si Eso Puede Utilizar Vale Estaría Bien Que Alguno Lo Aprendiera Igual Musculitos Le Quito Algún Ataque De Le 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 A Quitar Algún Ataque De Tipo Lucha Igual El Menos Potente Es Que Movimiento Sísmico Bueno A ver Este Al Final Tampoco Es Demasiado Bueno Así Que Se Lo Quitamos Ya Tenemos Otros Ataques Más Potentes Vale Quiere Pelear Pues nada Vamos a pelear Y ya dejamos El episodio Por aquí Vale A ver Cuantos Pokémon Tres Su puta Madre Vamos a Intentar Hacerlo Rapidito Venga Nos cargamos A este De un Golpe Esperemos Beso Drenaje Vale Digersby Este es Tipo Tierra También Creo Vamos a Hacerle Un Hidropulso Y ya Nos Lo Ventilamos También Vale Digersby Venga Le hacemos Un Hidropulso Espero Cargármelo De un Golpe Perfecto Vale Sube Al Nivel 31 Perfecto Y va Y va a Sacar A Duebel Venga Seguimos Vale Perfecto Vamos a Hacerle Un Hidropulso Vale Se había Detenido La Grabación Como Ya me ha Pasado Alguna Otra Vez Que le Vamos a Hacer Nada Continuamos Desde aquí Pues Básicamente Me he Cargado Al Duebel Y nada Podéis Ver Como ha Quedado Mi Equipo Que no Ha Muerto Nadie Que no Ha He 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 Lampa Y ya Está Así Están Las Cosas Vale Pues nada Vamos a Dejar El Episodio Por aquí Que ya Hemos Recorrido Bastante Camino Así que Espero Que os Haya Gustado Podéis Dejar Un Like Si Queréis Si No Queréis No Y Nos Veremos En el Siguiente Episodio Hasta La Próxima Adiós Subtitulado